hola bueno pues en este vídeo os voy a mostrar cómo hacer un chismógrafo y les vamos a decir cosas sobre el chismógrafo pero nada más y nada menos que como les he prometido en otro vídeo no sé si lo han visto pero les he prometido que les voy a mostrar a mi amiga súper secreta a la que me ayudan a hacer todo pues ella es una amiga súper secreta que me ayudan y que vamos a hacer hoy pues vamos a enseñar cómo hacer un chismógrafo y que es el chismógrafo el chismógrafo trae de que te guste este también cuál es tu color favorito tu música favorita ahora el chismógrafo se les pasa a todos los compañeros que están en tu aula o a los que quieras ahora hay una regla en el chismógrafo que es de mira si ella dice algo sobre lo que hay en el chismógrafo le dices adiós amiga fiel ahora en el chismógrafo tú tienes que escoger tú lo tienes que hacer como si fuera un periódico o sea uno cada día uno cada mes o uno cada semana en este caso nosotros nos vamos a hacer cada semana nos encanta hacerlo por semana las dos nos organizamos para hacer nuestros chismógrafos ahora hay una zona interactiva donde tú le pones gracias por contestar tu chismógrafo y le pones a realiza un dibujo hay para decorar esa hoja y pues eso es lo que me gusta pues en por ejemplo y tú tienes que escoger a dos personas la sub la subpresidenta y la presi y la secretaria las que te van a ayudar las que no te van a ayudar es el chismógrafo pero si tú un día llegas a faltar tú le tienes que avisar a ella que haga el chismógrafo por ti porque como tú vas a faltar por eso ahora les voy a enseñar un el chismógrafo que yo hice les voy a enseñar primero el mío y después les voy a enseñar el de aria aquí dice chismógrafo aunque está al revés no se ve muy bien pero dice la pregunta aquí dice cuál es tu nombre cuál es su lugar secreto ahora esto se trata de que tú por ejemplo pones muchos números pones el 1 2 3 4 hasta 15 o hasta el número que tú quieras y ahí él a la primera pregunta fuerza tiene que ser cuál es tu nombre porque ahí van a poner su nombre en un número y ya en la siguiente pregunta aparece ese mismo número y ahí van a contestar la pregunta que les va a venir la otra hoja y así bueno para que entiendan a una cosa más si es la amiga dice el secreto pero que no es así secretaria ni ni con presidenta le solamente le vas a decir adiós amiga fiel y va a decir los secretos de un chismógrafo que hayas hecho pero si tu amiga era con presidenta la que te ayudó la que hacía la que así secretaria la que hacía los chismógrafos cuando tú no estabas obviamente ella le va a decir adiós amiga fiel y le vas a hacer este le vas a decir todos los secretos de todos los chismógrafos que has hecho tienes que hacer una reunión y pues eso bueno esto fue todo al próximo vídeo les mostraremos las preguntas que tienes que hacer para un chismógrafo adiós gracias